El Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo Al cierre de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo informó que se tienen registrados 447.177 puestos de trabajo, de los cuales el 71% son permanentes y el 29% eventuales. Con estos datos, la creación de empleo durante mayo de 2018 es de 5.794 puestos y 2.886 plazas, es decir, 99.2 más que lo reportado en mayo de 2017 y 359.9% superior al promedio de los meses de mayo de los últimos 10 años. Informaron que lo que va de este 2018, el aumento en la creación de empleo es el más alto reportado desde que se tiene registro. El aumento anual en el empleo fue impulsado por la industria de la construcción con el 29.5%, el sector extractivo con 25.1% y transportes y comunicaciones con 19.2%. De esta forma, la delegación de Quintana Roo ocupa el primer lugar en el ranking de crecimiento anual de empleo durante mayo de este año.